En otras informaciones, Argenis Graterol, candidato a concejal del municipio Pampán por la mesa de la Unidad Democrática, expresó que la administración actual en esa jurisdicción no ha satisfecho los servicios básicos mínimos. El pueblo de Pampán reclama a grito la garantía de los servicios básicos necesarios, electricidad, vialidad interna, aseo urbano y por supuesto calidad de agua, que es la lucha por la que tenemos en ese municipio en garantizar desde la alcaldía del municipio de Pampán y desde la concejalía de nuestra parroquia, en este caso representada por mí, garantizarle al pueblo de Pampán los servicios básicos. Dijo que es paradójico que el gobierno investigue mediante una ley casos de corrupción, ya que quien maneja los recursos públicos es el mismo gobierno. La corrupción no está afuera, nosotros todos estamos desempleados, no manejamos dineros públicos y por lo tanto es el gobierno que debe dar respuesta a esa. Todas las gobernaciones en su mayoría en manos del gobierno nacional.